Poco a poco se fue calentando el ambiente en las tribunas del visitante. Alguien conocido en la otra tribuna, pero ya ni modos, nada que hacer, a la salida se ven. El partido se inició y con él las emociones empezaron a llegar. Al lado de la alegría, llegó la ansiedad que afortunadamente desapareció con el primer gol del partido. Pero de nuevo la preocupación llegó con el empate tiburón. Uno por uno que todavía servía para ser campeones, por ello se tenía que seguir alentando al equipo aunque por momentos se perdía el ritmo. A esa altura el compromiso y con el dos por uno a favor del visitante se evidenciaban las dos caras de la moneda. El técnico ayudó a su manera a desviar las jugadas ofensivas del junior. Y tanto esfuerzo tuvo su recompensa, sí, a celebrar que sí fue gol. Un gol para festejar sin temor en medio de tanto tiburón. Javier Álvarez feliz con la actitud de sus jugadores y a esperar que el árbitro Oscar Julián Ruiz pitara el final del compromiso. Prácticamente ya somos campeones, queda un minuto ya, gracias a Dios conseguimos lo que vinimos a buscar acá. Y ese momento llegó y con el final las felicitaciones. ¡Qué alegría, mi amor, te lo mereces, mi amor, te lo mereces! También aparecieron los saludos de solidaridad entre extranjeros. ¡La verdad! Una estrella que llegó desde el cielo, gracias a Dios y a compartir con la familia esta alegría. El técnico Javier Álvarez por fin pudo alzar el trofeo de campeón. 11 Caldas Campeón del Torneo Apertura 2009. ¡Gracias, mami! Bueno y mucho saludo!